Empuje natural, entrega natural. Adorarte destellando, como una estrella solitaria. De muchas cosas, lograste sanar la belleza. Poniendo tu talento, y marcando tu presencia. Esa entrega natural, fue creciendo cada día. Esa entrega natural, fue creciendo la vida. Esa entrega natural, que nos dice cada día. Esa entrega natural, que marcó tu caminar. El arte hiciste tu vida, la bautista te acompañó. Fue cada instante que me traté. Desde el truco hice un gran acto. Esa entrega natural, fue creciendo cada día. Esa entrega natural, fue creciendo cada día. Esa entrega natural, que nos dice cada día. Esa entrega natural, que marcó tu caminar. Esa entrega natural, que marcó tu caminar. Esa entrega natural, que marcó tu caminar. Esa entrega natural Fue creciendo cada día Esa entrega natural Fue creciendo más y más Esa entrega natural Hay la linda que sufriste Esa entrega natural Se levantó tu caminar Esa entrega natural